Gracias por ver el video Es que pensándolo bien, yo también creo Oye, qué gusto tenerte Igualmente Pepe, yo feliz de estar aquí en We Are Not Zombies Exacto, oye, para ti, ¿qué suena We Are Not Zombies? Ah, pues desde el principio, desde que me habló Ramiro, es que era como lógico O sea, nunca tuve que pedir una explicación Me quedaba claro que era salir completamente del establishment, ¿no? O sea, no eres como los demás Cosa que me llamó mucho la atención Ahora, creo que hace 10 años Sí, te tocó estar del otro lado Me tocó estar del otro lado, pero aparte de eso Creo que teníamos que escribir el statement Ahora yo creo que tiene que ser así O sea, no somos zombies, ¿por qué no somos zombies? ¿Por qué no? Y porque la banda ha evolucionado junto con nosotros Yo creo que sí, yo creo que sí Ha habido una evolución de 10 años para acá, definitivamente También la verdad, o sea, las nuevas generaciones, los chavos Como dicen por ahí La chaviza La chaviza Me llama mucho la atención porque sí creo que han ganado terreno En muchas cosas en las que nosotros nos detuvimos por alguna u otra razón, ¿sabes? Los tonos eran diferentes Totalmente El tono La generación era otra Se vivía bajo otros cánones en sociedad Los ambientes de trabajo eran distintos Ahora, siento que las nuevas generaciones tienen un coraje y una valentía Que probablemente los noventeros, en mi caso, la generación X No teníamos porque estábamos preocupados en otras cosas Exacto Pero también considero que nosotros hemos abierto mucho el camino Exacto Para que los jóvenes hoy en día puedan hacer y manifestarse como lo están haciendo Y ser quienes son Totalmente Sí, nos acaba de hablar de otras causas políticas Escuchamos otra música, no había internet La música, ese sería un tema, fíjate Un temón Sí, porque yo sí siento que está más padre la de antes que la de ahora ¿Eres amante de la música? Soy un melomano durísimo De hecho, yo empecé en esto con la duda de dedicarme a la música o al cine No a ser músico Estudié piano 10 años aproximadamente Pero yo ahora tengo muchísimo respeto a la música Pero yo quería ser conductor de MTV Pero iniciaste, ¿no? Fíjate que fue muy curioso porque inicié en otro proyecto Que no era MTV, pero era el primer canal bilingüe de videos en los Estados Unidos Estoy hablando de la era del hielo O sea, hace muchísimos años ¿En qué parte? ¿Qué ciudades? En San Diego En San Diego En San Diego Y luego ya nace MTV Latino Y luego hice algunas cosas con ellos Oye, San Diego y Tijuana Sí Fíjeme de eso ¡Gracias!